Debido a los riesgos que corren los niños que utilizan para las manifestaciones públicas, protestas y mítines políticos, propone el diputado preísta Luis Enrique Benítez sanciones para los responsables. Estoy proponiendo una iniciativa para proteger a los menores y que no sean utilizados en manifestaciones públicas, en protestas, en mítines políticos, en manifestaciones que luego se hacen en uso de la libertad de expresión o de reunión, pero que inclusive en ocasiones hasta se cierran calles o se hacen plantones y se expone a los pequeños, a los niños, muchas de las veces a que puedan sufrir un accidente, a que puedan ser lastimados, a que puedan ser agredidos, a que puedan ponerse en riesgo su integridad física y que me parece que sería muy irresponsable de parte de los padres o de quienes ejercen sobre ellos la patria potestad, llevarlos a estas acciones o a este tipo de eventos con esta naturaleza. Entonces se trata de que en la ley de la protección de las niñas, los niños y los adolescentes del Estado de Durango quede prohibida esta práctica y en caso de así suceder tenga una sanción cuando menos, si no tan grave, sí que inhiba esta práctica a los padres y que en la discusión podamos ver también si pudiese haber algún agravante tratándose de alguna organización o liderazgo que pudiera inclusive utilizar o usar a los niños para manifestaciones públicas que no deben de ser, que no deben de suceder y que no deben de utilizar a los niños para algún otro fin de carácter político que se busque.